Arpa 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 una rana, por mucho que la fulana se haga la dura yo sigo, y ella amanece conmigo durmiendo en la campellana, cámara con esas canas dándosela de muchacho, bailando con chino y nacho, yo no me como esa trama, ya se te acabó el programa donde tu eras el galán, no puedes ser un don Juan con esa figura humana, chupando caña se ufara el chingo dice un rumor, si quieres ser vencedor se va a quedar con las ganas, te agarró la cervatana de mi verso venenoso y yo salgo victorioso con mi tañillo de campana, el público a mi me aclama porque yo canto inspirado y siempre dejo ponchado a los compleros de fama, porque mi verso a mi lana al cantador más faculto, si lo ofendí me disculpo pero usted a mi no me gana, cuando mire la oscurana tenga lista su chamarra, que si un invierno lo agarra lo moja y no lo emparama, vas a probar la retama amarga de mi cantar y aquí te vas a quedar como pajarito engrama, para el pájaro la rama, para el caimán el arpón y en el amor la pasión es lo que enciende la llama, aprendas esta proclama para que su canto afire, por más que boche y arrime le volteo la palangana, si en el río ve la carama navegue con mucho tino, porque cualquier remolino puede voltear la chalana, su cultura ciudadana deja mucho que desear, pero le voy a enseñar que el maní no es avellana, vengo de tierras lejanas donde el sol y el horizonte son el espejo del monte que en la copla se derrama y canto hasta una semana si es preciso compañero, yo soy el propio llanero que si no canta declama, le voy a abrir la ventana al sol de mi copla errante, porque ya este contrincante se le acabó el melodrama, con esa copla tan vana es difícil que me iguale, conmigo perdió los reales y quedó en la cara plana. Gracias.